La grandeza de Nuevo León La grandeza de Nuevo León La grandeza de Nuevo León Es del tamaño de nuestro corazón El Nuevo León ya llegó el momento Porque el isondo está en movimiento La grandeza de Nuevo León Es del tamaño de nuestro corazón El Nuevo León ya llegó el momento Porque el isondo está en movimiento El Nuevo León ya llegó el momento Porque el isondo está en movimiento El Nuevo León ya llegó el momento Porque el isondo está en movimiento Nuevo León es tierra de gigantes La adversidad no es contrincante En este movimiento vamos pa' adelante Estar unidos es importante Nuevo León es tierra de campeones Los ciudadanos somos ganadores En este movimiento luchan los mejores Es una tierra de triunfadores Los ciudadanos libres de Nuevo León Llevamos la grandeza en nuestro corazón Un movimiento de ciudadanos O las riendas en nuestro albando Con movimiento naranja En Nuevo León Hay esperanza Con movimiento naranja En Nuevo León Hay esperanza La grandeza de Nuevo León Es del tamaño de nuestro corazón El Nuevo León ya llegó el momento Porque el isondo está en movimiento La grandeza de Nuevo León Es del tamaño de nuestro corazón El Nuevo León ya llegó el momento Porque el isondo está en movimiento Nuevo León olvidado Nunca más Nuevo León destrozado Nunca más Nuevo León atacado Nunca más Nuevo León lastimado Nunca más Nuevo León violentado Nunca más Nuevo León aterrado, nunca más Nuevo León estafado, nunca más Nuevo León derrotado, nunca más La grandeza de Nuevo León, es del tamaño de nuestro corazón En Nuevo León ya llegó el momento, porque el isondo está en movimiento La grandeza de Nuevo León, es del tamaño de nuestro corazón En Nuevo León ya llegó el momento, porque el isondo está en movimiento La grandeza de Nuevo León, es del tamaño de nuestro corazón El Nuevo León ya llegó el momento Porque el isondo está en movimiento La grandeza del Nuevo León Es del tamaño de nuestro corazón El Nuevo León ya llegó el momento Porque el isondo está en movimiento